¡Ay, qué hermosa! Estoy así, decidí hacerlo. Estoy muy linda, así estoy nerviosa. ¿Ella también se lo va a hacer? ¡Ay, no, Dios santo! ¡Dios mío, no! ¡Estoy nerviosa! ¡No dije que no! A punto, a punto. Te va a doler un chingo. No, no, Cecilia, no te va a doler. Te lo juro que no. Es pura pielesita. Que conecta directamente al corazón. La sangre así se murió. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío! Y la del piercing para allá. ¿Te dolió? No. ¡No! ¡No, la lágrima! ¿Tiene la lágrima? Tu cola. ¡Ya! Oigan, yo ya me lo puse, pero aún no se los voy a mostrar. ¡Ya me lo puse! Se ve lindo. ¡No! ¡Ya! Distráite, distráite, reina. Relájate, piensa en la sirenita Mira, ahí está la sirenita No, alguien agarra una mano ¿Y el hombro dónde está? Ay, ya se lo levantaron, ahí está Entonces, ayer ¿Qué? ¡Ay! Ayer, ¿a dónde fuiste? Cuéntame qué plata Tengo muchos nerviosos Ustedes están todas disfrutando No te va a doler, no te va a doler Te lo juro Son más los nervios Amigos, creo que me voy a tatuar A tatuar, no Madre, si ves esto es mentira, tatuar, no Me voy a hacer un piercing en el ombligo Me está conversando de aquí Tiffany, ¿te lo vas a poner, sí o no? Puede ser ¿Quién más? La Cecia se lo va a poner, ¿y la Karo? ¿O no? ¿El trufas? Yo le digo trufas ¿Cómo te digo yo? Trufas No tiembles, Tiffany Ni temblando estoy Se te ve la panza así como que Amataba de lado de la Shakira Dios mío, cuídala No le pasé con Tiffany Tiffany, ya fue ¿Dónde está aquí? Sí, un poco ¿Dónde está aquí? No Ya fue Tiffany, ya Ya, no falta nada No puedo ser la única gallina, por favor Dice como yo Ya, ya fue Salió La única gallina fui yo Buenas noches Besito de buenas noches Besito Ya estoy a punto de hacerme el piercing Y tengo muchos nervios Ustedes están todas disfrutando de mi dolor Todas No pasé por tu dolor No va a doler